Médicos de la Caja Nacional de Salud se encuentran a la espera del resultado de las negociaciones, de no ser escuchado su pliego petitorio, entrarían en un paro indefinido desde el próximo lunes. Médicos de la Caja Nacional de Salud manifestaron que esperan la reunión que sostiene la Central Obrera Boliviana con el Ministerio de Salud en el Ministerio de Trabajo para determinar si van o no al paro indefinido. Estamos en la expectativa de aquello para ver además del paro general indefinido qué otras medidas más vamos a tomar, porque hay el capricho de la ministra que no quiere pedir la renuncia del ingeniero. El ingeniero de igual manera se capricha y están perjudicando a tres millones de asegurados, siendo que es propiedad de nosotros asegurados la Caja Nacional. Yo no sé con qué pensamiento él se quiere apropiar de la Caja. También dijeron que tanto trabajadores como médicos continúan unidos. Tenemos un solo objetivo, tanto trabajadores como profesionales, que el gerente general se tiene que ir, porque no cuenta con el perfil necesario, porque no ha sido posesionado según la normativa vigente.